pues muchas gracias a Eugenio y Alessandra por estar hoy con todo el grupo de La Vibra e Impremedia, les agradezco. Al contrario, gracias a ti. Oigan, me gustaría que arrancáramos porque le comentaran a nuestro público, ¿a quién se le ocurrió esta idea de irse a acampar? Bueno, fue, pues una, mira, primero fue difícil porque no queríamos hacer la segunda temporada, unos sí, otros no. No, tú no querías. Por eso, unos sí, otros no, yo soy de los que no. Pero bueno, después de platicarlo y de ponernos de acuerdo en ciertas cosas, y cuando ya finalmente hicimos que sí, llega el COVID y la pandemia nos echa a perder el viaje, lo íbamos a hacer, originalmente íbamos a irnos a Tailandia o Japón y de repente, pues ya, no podemos viajar. Y ahí es donde de repente estarle pensando y pensando, oye, dice, en lugar de agarrar aeropuertos y aviones y demás, ¿por qué mejor no lo hacemos por carretera, contenidos en una burbuja y nos vamos en un camper y nos vamos por carretera, evitamos ciudades conglomeradas y todo que sea naturaleza y camper? Y se nos hizo una idea muy buena, una gran posibilidad de poder hacer así en la segunda temporada, y es por eso que decidimos hacerlo de esa manera, hacer un viaje contenido, en una burbuja, todos con protocolo de seguridad, y yéndonos a acampar en lugar de estar yendo a hoteles o a ciudades. Claro, ¿ustedes quiénes considerarían que en este viaje no se adaptaron también? ¿Quién fue el más quejumbroso? A ver, a ver, espérame, el más quejumbroso, independientemente de si se adapta o no se adapta, siempre es Eugenio, o sea, aunque él esté feliz dentro de la naturaleza, se tiene que quejar día y noche. Ahora bien, adaptarnos, nos cuesta más trabajo adaptarnos a José Eduardo y a mí, porque José Eduardo y yo somos más ratas de ciudad, no tanto de la naturaleza, pero el quejas es mi marido. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es posible que digas? A mí me cuesta trabajo, a Alessandra le cuesta trabajo, todo, todo el viaje le gustó trabajo. ¿Me cuesta trabajo adaptarme? Sí, pero no me ando quejando día y noche, y tú sí. ¿Me cuesta trabajo adaptarte? Claro que se quejaba día y noche, por supuesto que sí, pero ve, esta es la discusión que teníamos todos los días en el camper, nada más que ahí no había escapatoria. Y en este caso, ¿quién sería el que mejor se adaptó? ¿Yo? ¿Yo? No. Ya, siendo más objetivos. Yo creo que a la naturaleza primero Vadir y después Eugenia. Ok. Ándale, te la acepto, te la acepto. Pero, y tú no fluiste para nada, ¿eh? Bueno, yo creo que es normal, ¿no? Eres mamá, Alessandra, y tienes otras cosas, ¿no? Como mujer normalmente. Vemos otras cosas. Mira, Megan me entiende, ¿ves? Me entiende. Lo que pasa es que vemos más allá un poquito. Pero a ver, ustedes como pareja, ¿qué descubrieron en este viaje? Algo, algo nuevo, que, que no se hayan percatado uno del otro, que este viaje sí, sí les ayudó. Yo creo que estos viajes nos funcionan más, más allá de para descubrir cosas de los demás o aprender cosas de los demás. creo que, creo que, o por lo menos hablo, hablo por mí, a mí me, me sirven mucho para conocerme más a mí y para aprender de mí y para poner atención en las cosas que tengo que mejorar y que tengo que, en las que tengo que trabajar. Ya no voy a hablar de cambiar porque cambiar ciertas cosas está cañón, pero cosas que, que tengo que trabajar. Definitivamente a mí me cuesta mucho salirme de mi zona de confort y este viaje me sacó por completo de la comodidad de, o sea, a mí me gusta la seguridad de mis cuatro paredes que me protegen, ¿sabes? Y mi cobijita. Y aquí, por todo lo contrario, es estar en una casa de campaña que te protege básicamente de nada y, 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 y rodeada de peligros, ¿no? Entonces, eso a mí me cuesta mucho trabajo, entonces, más bien es como conectar conmigo para aprender de mí, para crecer y para trascender o tratar de trascender esas cosas que, que, que tanto trabajo me cuestan. Perfecto. Y ya por último me gustaría preguntarles, ¿ustedes le recomendarían a las familias latinas que hicieran un viaje como este? Sí. ¡Claro! ¡Claro! ¿Pero por qué? Porque creo que, creo que te une con la familia. A nosotros nos pasó que de repente sentíamos que, 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 que iba, lo primero que piensas al, al, al pensar, voy a estar un mes metido en, en un camper con, con la familia, perdón, estoy distraído porque tengo una iguana gigantesca terpada en mi ventana. Me costó lo extraño. Este, lo, lo que, lo que más piensas cuando, cuando vas a viajar es que te vas a pelear con tu familia, pero no, la verdad es que todas estas confrontaciones te acaban uniendo más porque acabas conociendo a tu familia. A veces evadimos a la familia por no querer, este, eh, tener confrontaciones, empiezas a evadir las, el, 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 el contacto con familia. Un conflicto. Un día, una cenita, una comidita, pero un viaje largo a veces te da miedo. No, de verdad, yo se lo recomiendo ampliamente a todas las familias que quieran hacerlo, porque va a haber momentos en los que te vas a pelear, pero al final, el resultado final es muy bueno y acabas conectando mucho más con tu familia y conociendo mejor a, a tus hijos, a tu esposa. O sea, no hay nada mejor que un viaje para conocerse. Perfecto, pues les agradezco mucho y qué lástima que tuviéramos tan poquito tiempo. Gracias a ti, Megan. Cuídense, no se pierdan. De viaje con los derbez, dos, este, 20 de mayo por pantalla en todo Estados Unidos y Puerto Rico.